El festejo por el Día del Pequeño Comercio fue el pretexto ideal para que el alcalde electo de Tecpan, Leopoldo Soberanis Hernández, diera a conocer a los locatarios que dentro de su plan de trabajo se contemple la rehabilitación y mejoramiento de los mercados del municipio, a fin de que ofrezcan las mejores condiciones de salubridad e higiene a quienes acudan a comprar sus productos. Consultado sobre su visita a la Plaza Comercial el pasado 1 de agosto, Soberanis Hernández explicó cuáles son sus planes para mejorar la infraestructura del comercio en este municipio. Preocupado, dijo, por las condiciones insalubres en que actualmente se encuentran los inmuebles. Sí, nos da gusto venir a convivir un rato con los comerciantes, son uno de los sectores productivos de nuestro municipio, a los cuales también impulsaremos y apoyaremos en todo momento, sobre todo tenemos que cambiarle su escenario trágico, donde tenemos unas instalaciones ya totalmente vetustas y sobre todo en condiciones insalubres y las vamos a modernizar para que esto se cambie y tengamos otra imagen. Vemos que incluso ya se contagió del propio Bocho y Clara, ¿no? Queremos justamente que si es una festividad popular de nuestros comerciantes, la vamos a hacer resurgir para que se convierta en una tradición hermosa del folclor urbano de nuestro municipio. Queremos que todas las festividades populares resurjan y se les dé la importancia que reviste para que todo el folclor se tenga en un escenario de primerísimo nivel como uno de los atractivos turísticos de nuestras festividades. La problemática que vive el mercado actualmente también la viven otros en otras comunidades, incluso aquí en Tecpan, frente al Panteón, hay un mercado prácticamente en el olvido. ¿Qué se hará para rescatar este tipo de lugares? Justamente se invertirán recursos, se modernizarán y lo más importante, se crearán condiciones dignas y en condiciones de un alto nivel de salubridad para que se dignifique la actividad del comerciante. ¿Qué será su mensaje para los comerciantes en este día especial? Les estamos diciendo hoy a los comerciantes que les espera un gran futuro y que juntos vamos a trabajar de manera fuerte para hacer resurgir al sector comercial a nivel del municipio. Queremos que todas nuestras comunidades, un sector comercio, lo tengamos fuerte y sobre todo en condiciones de salubridad y vamos a crear proyectos productivos para dignificar la actividad comercial. Así como al de Tecpan, el presidente municipal electo abundó que la atención será de la misma forma para los comercios ubicados en todas las comunidades de Tecpan de Galeana. Informo para Canal 6, Rodolfo Balades.